para este blusón cola de pato vamos a colocar la escuadra formando ángulo de 90 grados vamos a darle largo mini y vamos a hacer la inclinación de segundo grado con manga larga entonces tenemos el ángulo marcamos largo mini de 75 en mi caso talla 10 bajo los 2 centímetros de cuello vertical los 10 centímetros cuello horizontal o según la tabla que ustedes tienen voy a tomar el largo digamos digamos estándar para la inclinación de los 2 centímetros entonces tomamos 15 centímetros vamos a bajar 2 para hacer la inclinación de segundo grado unimos el cuello a los 2 centímetros y prolongamos acá vamos a tomar el largo de la manga manga larga que incluye que es una manga total incluye el hombro y el largo del brazo lo tomamos desde el cuello horizontal en mi caso voy a tomar 70 centímetros que está ya 10 voy a escuadrar el ancho del puño en este diseño el ancho no viene tan grande entonces la voy a dejar de 16 centímetros este ancho a partir de la línea inicial voy a bajar 30 centímetros que es la altura de la sisa acá vamos a escuadrar y vamos a medir el ancho del kimono de acuerdo a la tabla en mi caso serían 33 centímetros la otra parte unidad lo voy a detener y así seleccionado escuadro esa medida escuadro los 75 hasta esos 75 no va a llegar el delantero como es cola de pato o sea es más larga en la parte de atrás vamos a darle unos 25 más de largo y eso sería para la parte posterior 25 unimos en recta acá vamos a tomar la mitad de los 25 12 y medio unimos el ancho del kimono con los 16 del puño vamos a marcar la parte del escote delantero entonces como tiene una pieza por todo el frente vamos a medir 5 centímetros hacia la derecha por la el nivel de los del largo mini y lo unimos al cuello horizontal quiere decir que acá vamos a colocar una pieza de unos 4 centímetros en la parte del frente voy a dibujarla acá para que digamos la visualicemos unimos con curva para terminar acá al costado y desde este costado la llevamos acá al centro atrás o sea que el delantero hasta acá y la parte posterior sería esta las dos lógicamente deben encontrarse en un mismo punto unimos 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 en la parte de la sisa acá acá vamos acá vamos acá vamos a colocar trazamos la curva aproximadamente unos 7 centímetros acá en diagonal 7 centímetros aquí en diagonal vamos a trazar la curva de la pista desde donde la mitad de acá desde este punto lo vamos a llevar hasta la caída de hombro o sea por los dos centímetros que bajamos si ustedes miran ese diseño trae como una almilla y trae dividida la manca ya eso es diseño a partir de acá lo que nosotros queramos hacer entonces voy a bajar desde los dos centímetros unos 10 centímetros acá desde el cuello horizontal unos 10 centímetros voy a unir en recta estos dos lo voy a llevar acá hasta el puño pero el puño voy a devolverme acá el ancho del puño voy a dejarlo de unos 4 centímetros también y lo unimos acá saco la mitad de esta medida y esa es la que voy a unir acá con los 10 centímetros como para que nos quede de pronto estampado unicolor lo que queramos hacer si la queremos hacer completa pues lógicamente la dejamos así esta tira tenemos que sumar esta más la parte posterior para si queremos sacar la parte posterior de una vez la parte de atrás podemos hacer este corte si lo queremos hacer lo hacemos acá entonces si lo vayamos a realizar entonces colocamos la escuadra buscando este mismo punto de los 10 centímetros y lo llevamos acá nos quedaría esta parte dividida para la parte de atrás para el despiece vamos a sacar la parte posterior para el despiece vamos a sacar acá la parte posterior aquí marque donde está la almilla marque donde está el puño vendría doble estela en la parte del centro atrás acá tendríamos que cortar y sacar la pieza del puño acá tendríamos que cortar y sacar la pieza del puño acá lo voy a cortar y podemos dividir también esta parte nos quedaría la parte posterior inferior de esta manera esta pieza se la vamos a pegar a la parte delantera entonces tenemos aquí la parte delantera sin incluir la tira de los cuatro que esto comprende toda la parte del escote acá igual vamos a cortar para despiezar y vamos a cortar por acá listo entonces ya tenemos la parte delantera tenemos la parte posterior estas dos piezas esta y esta las podemos unir y sacar una sola ya nos queda aquí como está unida en la parte de atrás vendría doble estela que sería esta que viene acá esta es la que está acá de la parte de atrás y esta es la que viene la parte delantera que es hasta los 10 centímetros que es la que vamos a unir acá la parte del puño entonces esta es la pieza del puño tiene que venir doble para esta parte y doble para la parte de acá para que me salga el puño completo delantero posterior y de una vez doble estela entonces ya vamos a eliminar esto tenemos acá la parte de atrás la parte delantera la parte del puño y la parte de la parte de la sisa ok voy a colocar esta acá y este sería el puño que viene doble estela acá que nos hace falta la pieza que va en la parte del frente y en la parte posterior que es toda la tira esta la iríamos a cortar dos veces con costura acá o si nos alcanza la tela la podemos sacar doble estela y que también podemos hacer a la parte posterior que viene y que se toplan la parte inferior que queda ya ha segredido y que se está a la parte inferior de la parte inferior y que ahora